Hace unos días que en Españita el presidente del gobierno, el Perro Sánchez, ha decidido aprobar una medida llamada bono cultural que consiste en darle 400 euros a toda la gente que cumpla 18 años para que se lo gasten en… cultura. Cuando se anunció la medida ocurrió lo previsible y las redes ardieron con gente preguntándose qué entraba dentro y qué quedaba fuera. Y por tanto, qué es cultura. Mi apuesta inicial fue que la tauromaquia entraba y los videojuegos no. Y bueno, me equivoqué. Y me alegro, la verdad. Aunque técnicamente, la tauromaquia es cultura y los videojuegos no. Un momento, un momento, guardad las antorchas, no me funéis todavía. Tiene una explicación y probablemente no es la que crees. Me explico. Este debate ha estado yendo y viniendo desde que en Francia se aprobó una medida similar. Y bueno, de vez en cuando, prácticamente cada vez que alguien dice algo malo de los videojuegos y se hace medio viral, la red del pajarito azul se llena de gente golpeándose en el pecho muy fuerte diciendo que los videojuegos son cultura y zanjando cualquier tipo de debate. Y hay algo que me molesta en todo esto, porque noto que aunque se afirma con muchísima visceralidad, en la mayoría de los casos no parece haber ni una reflexión de pocos minutos acerca de qué significa lo que están diciendo. Y bueno, es normal no saberlo y preguntarse qué demonios es eso de la cultura en algún momento. Yo ya lo he hecho, y tenéis el resultado en forma de dos videos que os dejo por aquí por si queréis verlos. Así podréis entender mucho mejor por qué me chirrían algunos usos de la cultura y a qué me refiero yo cuando pronuncio esta suculenta palabra. También puedes suscribirte y así te aseguras de que no te pierdes ninguno de mis ranteos sobre la C palabra, que según parece van a ser algo recurrente. En este video no voy a extenderme tanto en aspectos básicos de qué es o no es la cultura, sino que voy a resumir cómo se aplica la cultura como yo la entiendo a los videojuegos, por qué no creo que lo sean estrictamente hablando y, sobre todo, por qué creo que decir que los videojuegos son cultura no es una buena estrategia para visibilizarlos y conseguir que estén socialmente valorados. Decir que algo es cultura es como decir que algo es bueno porque sí, de forma incuestionable, pero sin decirlo directamente, así que no suena tan tonto. Pero si preguntamos por qué los videojuegos son cultura, a menudo la respuesta suele tener que ver con lo que nos aportan y cómo nos hacen crecer como personas. Y eso, en principio, no es ningún problema, si no fuera por dos cosas. La primera es que, a menudo, quienes están en el otro lado de la discusión suelen decir cosas como ¡Ja! ¡Claro! ¡Me vas a decir que este juego chorra del ganso es igual que leerse un libro! Y la respuesta suele ser ¡Claro que no! Si solo conoces juegos chorras es normal que pienses eso, pero hay otros juegos que te aportan y te hacen experimentar sensaciones y aprender lecciones de vida y trascenderá a un plano más elevado. Y... en ese momento acabamos de aceptar que las cosas son tan valiosas como lo que nos aportan, cosa que parece inofensiva, pero no lo es. Porque en primer lugar es un enfoque muy mercantilista. ¿Qué significa que algo te aporte algo? Si lo pasas bien jugando, ¿no es eso ya aportar algo? Si pensamos que todo lo que no mejora nuestro conocimiento o habilidades es una pérdida de tiempo, no nos estamos definiendo por lo que queremos y lo que nos gusta, sino por lo que creemos que se espera de nosotros. Esto nos lleva a hacer juegos grandilocuentes, que busquen ir más allá, y sobre todo que imiten a otras formas de expresión que sí están reconocidas como cultura. Y no tengo nada en contra de esta clase de juegos, muchos me encantan y hasta los analizo, pero sí estoy totalmente en contra de que hacer juegos así sea una especie de imposición. Y si cuando alguien hace un juego simple y tontorrón, decimos, bueno sí, este juego está bien, pero no es el mejor ejemplo de por qué los videojuegos son cultura, ¿no estamos reproduciendo exactamente la misma división de la que nos quejábamos? Al principio nos parecía mal que los videojuegos no entrasen en el club de cosas guays de la cultura, pero en cuanto tragamos con el criterio de que nos aporte algo y nos haga crecer como personas, estamos haciendo exactamente la misma división pero dentro del videojuego. Esta es la misma división que se hizo con la alta cultura y la baja cultura. Relacionamos la alta cultura, la cultura de verdad, con aquellas cosas que nos recuerdan a las clases altas, con el prestigio y el capital. De ahí que en nuestro contexto invadido por la meritocracia valoremos más aquellas obras que nos ayudan a ser más competentes e ignoremos las que aparentemente no son productivas. Y la baja cultura o cultura popular es una cosa que, bueno, está ahí, como una versión adulterada y menos valiosa de la cultura de verdad. Y bueno, por si no ha quedado claro, esta división es bastante clasista y no deja de ser un reflejo de la ética del trabajo. La segunda cosa por la que no creo que debamos valorar socialmente algo por lo que podemos sacar de ello es que aprendemos constantemente de cualquier cosa. Mirad, yo soy el primero que habla de lo que aprendemos jugando a videojuegos y no está mal, el problema es entender que hay juegos que te enseñan y otros que no. Y si os fijáis, yo nunca elijo los juegos en función de si creo que tienen algo que decir. Tengo una lista y voy cubriéndolos por orden porque, aunque no sepa qué decir de ellos en un primer momento, pienso que con todos los juegos se aprende algo. Y mi trabajo es descubrirlo y contároslo. Si no lo hubiera hecho así, habría pensado que Castle Crashers es un mata-mata con poco que rascar y no habría descubierto que en realidad sus mecánicas multijugador son una referencia a las relaciones de producción del capitalismo. Y tampoco habría descubierto que World of Woo no solo es un juego de puzles de construcción raritos, sino que es una referencia a las relaciones de producción del capitalismo también. Y tampoco me habría dado cuenta de que Acueria es una representación de las dinámicas de explotación coloniales, que son producto de las relaciones de producción del capitalismo. Vale, creo que se coge la idea. Pero aún así, no todo tiene que ver con temas sesudos si a veces lo que aprendemos es simplemente sobre nuestros gustos, nuestras experiencias y cómo nos hemos sentido jugando. Y eso está bien. Un juego o un análisis no es peor porque no tenga que ver con estas cosas. Si el criterio es que aquellos juegos que van más allá son cultura y por tanto algo valioso, acabamos pensando los juegos de forma jerárquica y excluyente, y dejando fuera a todos aquellos con los que no aprendemos de forma más o menos explícita cosas relacionadas con la academia o habilidades que nos hacen más funcionales para producir. El tema no es si aprendemos con los juegos, sino qué aprendemos con cada uno. Y desde luego, puedes pensar que un juego es mejor porque te gusta más lo que se puede aprender con él, pero creo que es mejor hablar de si nos gusta a dónde nos llevan las cosas, no como algo binario, sino como un comentario, una discusión abierta. Y lo peor de todo esto es que en realidad esta discusión nunca ha ido de cultura, y cuando discutimos sobre el carácter trascendental del videojuego, no estamos hablando tanto de si los videojuegos son cultura, como de si los videojuegos son arte. Los videojuegos son un arte. ¿Podemos dejar ya el debate? Pues se ve que no, Dayo. Se ve que no. No voy a meterme demasiado en esto porque no soy experto en estética, pero para mí, arte es algo que se diseña con una intención expresiva por encima de cualquier otra cosa. Y sí, los videojuegos en principio son, o pueden ser, arte. Pero el arte y la cultura son cosas distintas, y en este debate se entrecruzan y se sustituyen la una a la otra sin ninguna distinción. Y es que queda clarísimo porque se utilizan los mismos argumentos como apelar a lo bonitas que son las cosas. Esta confusión convierte a la cultura en la prima tonta del arte, porque sirve exactamente para decir lo mismo pero de una forma más ambigua y confusa, y por tanto, peor. Tanto en el caso del arte como de la cultura, cuando se desata esa defensa tan visceral es porque a la vez estamos hablando de otra cosa más. El patrimonio. Y… adivinad quién tenía una asignatura optativa de patrimonio en el posgrado y no la eligió. Exacto. Yo. Así que no es que sepa definir exactamente lo que es el patrimonio, pero diría que su característica fundamental es que es algo sobre lo que existe el acuerdo social de que debe ser conservado y protegido. Es decir, los videojuegos son valiosos socialmente, por tanto, deben ser defendidos. Así que cuando se dice que los videojuegos son cultura, probablemente a lo que hacemos referencia es a que son patrimonio digital. Y sí, estoy de acuerdo en que son importantes y en que está bien conservarlos, pero no necesitamos llamarlos cultura para esto. Y en realidad, detrás de todo esto, estamos hablando de otra cosa más. La legitimidad. Al final, todo esto es una discusión sobre la legitimación del videojuego, sobre dónde pueden estar presentes y cómo. Las formas de los discursos de legitimación dependen de los valores de cada sociedad. Por eso vemos tantas veces discursos hablando de lo importante que es la industria del videojuego y todo lo que nos han hecho sentir, porque ahora mismo el valor económico y las emociones individuales son dos discursos legitimadores que funcionan muy bien. Por eso creo que es importante saber que en realidad estamos hablando de esto, de una lucha por conseguir que el videojuego esté valorado socialmente y no estigmatizado para no ser rehenes de nuestros propios argumentos, y decir que algo es cultura es el argumento legitimador más manido, previsible, menos elaborado y también el menos funcional en cuanto a alguien se pregunta cualquier cosa. Porque cuando nombramos la cultura, cada cual se imagina una cosa distinta. Por eso no creo que sea una buena estrategia, me parece bien legitimar los videojuegos, pero si queremos que sean valorados, jugar a determinar qué es cultura y qué no, al final es cambiar un club de cosas guays por otro. Y no se trata de cambiar qué está arriba en la jerarquía, sino de acabar con la fetichización de las formas a la hora de valorar las cosas, y valorarlas por sus consecuencias sociales. Y ahí es más difícil hacer grupos, porque mientras hay prácticas que podemos entender que siempre son indeseables, hay videojuegos de todo tipo. No todos son tan legitimables. Como pasa con cualquier forma de expresión, hay juegos que pueden ayudarnos a experimentar y aprender cosas agradables y positivas, y otros que no. Y esto varía según el punto de vista también. En cualquier caso, el problema con la ascética del arte es que al final valorar algo por los conocimientos que te aporta es convertirlo en un objeto de consumo. Cuanto más consumes, más conocimiento y más cultura, y por tanto, mejor. Cuando alguien dice que tiene cultura de videojuegos, se refiere justo a esto. Y pensar esto nos empuja a consumir más y más obras de forma voraz, y quizá eso puede hacer que disfrutemos menos de las cosas y simplemente acumulemos obras y obras con más preocupación por la cantidad que por la calidad de nuestra experiencia con ellas. Creedme, sé de lo que hablo. Y todo esto viene por entender la cultura como un objeto, cosa que yo niego completamente. La cultura no es ni puede ser un objeto. Tal y como yo la entiendo, la cultura es la forma de la acción social. Es decir, existe en gerundio, mientras se lleva a cabo una acción. Eso hace que cosas como una canción, una película o un videojuego no puedan ser considerados cultura en tanto que son objetos sino acciones. Considerar que los objetos pueden ser cultura es lo que se llama reificar la cultura, es decir, cosificarla, atribuirle unas características físicas y fijas propias de un objeto a un concepto que hace referencia de forma abstracta a procesos. Que no tienen por qué ser buenos. Hay cosas que están claramente mal, como la tauromaquia o ser estadounidense en general, que siguen siendo cultura porque tienen que ver con formas de actuar. Pero bueno, habrá quienes os estéis preguntando si todas estas cosas realmente no se podrían considerar cultura al ser, de hecho, producto de la acción, en este caso humana. Y bueno, los videojuegos son producto de la cultura. Sí, al hacer videojuegos se ponen en juego formas culturales, igual que al tocar o grabar música o películas, o incluso al escucharlas y verlas. De hecho, los videojuegos se podrían considerar cultura en sí mismos y no productos de la cultura si entendemos la acción de jugar al propio juego como parte del videojuego. Por eso, los videojuegos son especialmente interesantes para estudiar la cultura, porque la agencia juega un papel muy importante en ellos. Y en tanto que son producto de la cultura, se podría decir que los videojuegos son objetos culturales. Pero… ¿y qué no lo es? Absolutamente todo tiene la huella de algún tipo de acción, y podemos saber cosas de ello a partir de cualquier objeto. Así que hablar de si algo es un objeto cultural o no es un debate bastante estéril. En cambio, hablar de cualquier cosa como un objeto cultural para concentrarnos en qué relación tiene con las diferentes formas de actuar al crear ese objeto, o las prácticas que fomenta y con las que está relacionado, es mucho más interesante. Aún así, yo no diría que los objetos culturales sean lo mismo que la cultura, pero si alguien dice que los videojuegos son cultura en este sentido, pues… me parece bien. Lo que pasa es que me parece demasiado fácil que haya malentendidos teniendo en cuenta todo lo anterior, y además con este tema la gente suele hablar con mucha rotundidad y no suele estar muy inclinada al diálogo pacífico, así que sigo pensando que lo mejor es entender la cultura y los objetos culturales como cosas distintas. No separadas, pero distintas. Eso no quiere decir que a través de los objetos culturales no se pueda observar la cultura. Se puede estudiar cómo se han hecho los videojuegos, por ejemplo, de dónde vienen, con qué aspectos de la vida social se relacionan, las convenciones que siguen, las influencias, las referencias, qué conceptos, técnicas, ideas se pueden encontrar en ellos, o también cómo juegan las personas a videojuegos, cómo son sus prácticas, cómo lo experimentan, cómo lo viven, cómo se sienten, o también cómo nos cambian, qué impacto han causado, o cómo han dado forma a las prácticas de las personas. Y esto solo son algunas de las cosas que se me ocurren. Las posibilidades son casi infinitas. Y si simplemente decimos que los videojuegos son cultura sin reflexionar nada, nunca las descubriremos. Y sí, podemos hablar del valor cultural de los videojuegos, pero igual que podemos hablar del valor cultural de la pizza con piña, las manoplas de horno, las marionetas de calcetines o el fetichismo de pies. Por eso creo que es tan importante centrar bien este debate, porque no estamos hablando de estas cosas por dedicarnos a repetir el argumento de que los videojuegos son cultura como una cortina de humo, como si fuera una panacea incontestable que exime al videojuego de todos los problemas que lo rodean. Porque sí, hay problemas que están ahí, y sea o no cultura el videojuego no van a desaparecer, aunque los términos en los que los plantean los grandes medios de comunicación no sean los más adecuados. Esto igual lo dejamos para otro día. Aun así, por mucho que esté más cerca de no considerar que los videojuegos sean cultura, decir que lo son convirtiendo la cultura en la prima tonta del arte sigue pareciéndome mejor que deslegitimarlos porque sí, porque son infantiles y no merecen respeto. Como si la infancia fuese algo malo, pero bueno. Y bueno, que después del mucho texto y tal, me parece que te cagas que si estáis chiquitos y os dan los 400€ del bono cultural os lo podáis gastar en videojuegos. Así que si queréis echad un ojo por el canal a ver si os doy alguna idea. Y quienes os quisierais gastar en ir a los toros, pues no podéis. ¡Que os jode!